Gracias. Gracias. ¿Cuándo voto? Eso, muy bien. ¿Cumplí? Dale, para acá un poquito también. Eso. Dale. Gracias. De haber cumplido, sí. Me preguntó recién un colega tuyo si había tardado mucho. No, lo tenía bastante decidido el voto. Más o menos sabía que iba a votar. Sin querer olvidarme, sin querer, por supuesto, violar la vía electoral, no hablabas. ¿Me decís? Es difícil contestar por la veda, pero yo creo que vamos a tener un gran domingo, un muy buen resultado. Me parece que hicimos una campaña muy buena, muy ciudadana, muy de a pie, muy austera, muy de cara a la gente, llegando a cada uno de los vecinos y vecinas. Y me parece que eso, cuando uno hace las cosas de esa manera, con tanto esfuerzo personal, pero también con tanto amor y con tanta pasión, eso se traduce a resultados. ¿Mantías, concesión te quedó después del debate? Muy buena. Me parece que, bueno, que no puedo hablar. No, no, pero, digamos, positivo. Sí, muy positivo. Hay que mejorar algo. Me parece que estuvo... Que también es una nueva forma de hacer política la que planteamos nosotros, ¿no? Nosotros decimos que podemos reconocer algún acierto, pero que... ¿Cuál es la evolución de la gente en la calle? ¿Con Marcelo? ¿Con Marcelo de la mañana no? Hablé ayer durante todo el día por temas vinculados a San Lorenzo, pero sí hablo permanentemente, hablo todos los días. ¿Y algún rol puede llevar a Teruelo y de todo? Bueno, ya habló con Alberto de sumarse al plan este contra el hambre. A mí me parece que puede ser un actor, claro, un actor importante en eso, porque es un tipo que tiene, primero, mucha sensibilidad, pero además es un tipo muy influyente en la opinión pública y en la Argentina, así que me parece que puede tener un rol importante. Independientemente de los resultados, ¿cómo te ves después de estas elecciones? Digo, tu relación con la política ya es, ¿no hay marcha atrás? No, bueno, a ver, yo creo, yo tengo la expectativa de hacer una buena elección y de hacer que proveer, ¿no? Esa es la expectativa que nosotros tenemos. Después veremos los resultados y evaluaremos cómo seguimos adelante, pero lo que sí tengo es la vocación, una vocación de servicio público y una vocación de ayudar a sacar este país adelante. Habló sobre... ¿Qué pasa con la grieta? ¿Qué pasa con la grieta? Te vengo diciendo hace mucho. Yo espero realmente que hoy, 27 de octubre, a partir de mañana 28, empecemos a construir un país alejado, fuera de la grieta. Me parece que la grieta no nos condujo a nada bueno, es todo lo contrario. Profundizó, desaciertos, enfrentamientos profundizó, muchas veces violencia y agresión de todo tipo. Y eso me parece que nada bueno puede salir de eso. Me parece que tenemos que plantear una convivencia armónica en la cual todos los argentinos podamos tener diferencias, pero también plantear 4 o 5 puntos que se han puesto en el Estado y las cuales acordar todos. ¿Y quizás el dólar mañana viviría una suma un poco más importante de la que vimos esta semana? Hay que ser muy prudente con eso, porque ¿sabes cuál es el problema, Robertito? Que el tema no es solamente el dólar. El tema es que cada vez que se dispara el dólar trae inflación, y cada vez que se dispara la inflación hay más pobres, hay pobres nuevos. Entonces, los que tenemos un rol público tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos, y trabajar para generar una transición ordenada. ¿Y uno me ha hablado bastante del rol? Sí, hablé la mañana con Alberto, nos mandamos un mensaje para desearnos suerte, y bueno, seguramente en un rato ya nos veamos. ¿Cómo sigue tu día, Matías? Voy a almorzar ahora con amigos, con mis amigos de toda la vida, algunos de ellos vinieron de afuera, que están viviendo afuera y vinieron a votar exclusivamente, así que un día muy emocionante. Después, a partir de las 4 y media, 5, ya recibimos en mi casa colaboradores, amigos y demás, y después a partir de las 7, tenemos para el búnker. ¿Puede tardar 3 horas realmente el resultado, los primeros resultados? Yo espero que sí, yo espero que sí. Y me parece que tenemos que en eso ser muy sensatos, ¿no? Y no agitar fantasmas. Me parece que el que tiene el deber de cuidar los votos justamente es el oficialismo. Y no me parece que sea nada bueno para la práctica democrática que se agite fantasmas.